La Copa Spar, la palma de carreras por montaña, volvió a vivir una jornada única de deporte con la quinta prueba de la Copa. En esta ocasión llegaba el turno de la tercera Tamanka Trail, carrera que se celebró en el barrio de Las Manchas, a caballo entre el municipio del Paso y los Llanos de Aridane. Una prueba que logró un gran éxito de participación, ya que se superaron todos los registros de corredores anteriores. Tiene una distancia aproximada de unos 17 kilómetros y medio. Salimos de aquí, de lo que es el barrio, del casco de San Nicolás. La primera parte transcurre por la parte baja del barrio, hacia Hedey, por una zona un poco volcánica, hasta llegar a la pista forestal, cruzamos las coladas del volcán de San Juan, que es la lava del volcán, a la carretera general otra vez y llegamos a la plaza de San Nicolás. Desde primera hora de la tarde, la plaza de San Nicolás de Las Manchas se convertía en el centro del deporte de la isla. Los corredores empezaban a prepararse para afrontar una tarde de competición. A las cinco y media, empezó la lucha por el triunfo. A las cinco y media, empezó la lucha por el triunfo. Es un deporte que va en un auge cada día más y la verdad que el apoyo desde el Patronato de Deportes del Cabildo, cada día estamos apostando más fuerte al deporte. A las cinco y media, empezó la lucha por el triunfo. El recorrido fue espectacular, de una belleza paisajística incalculable que hizo disfrutar tanto a los participantes como al público asistente a lo largo de los 17,5 kilómetros de circuito corto. La carrera se caracterizó por una dureza palpable y un desnivel importante que alcanzó los 1.315 metros de altitud con zonas técnicas de dificultad media. ¡Aire! ¡Aire! Tomaron la salida un total de 251 corredores, mayoritariamente de la isla de La Palma, aunque también hubo muchos corredores de otras islas. Un gran nivel deportivo que consolida a La Palma como una potencia en esta modalidad. Tras una carrera dura y disputada, finalmente el podio lo conformó Sergio Guerra con 1 hora 33 minutos y 21 segundos en primer lugar. Y el clasificado de esta tercera edición de La Palma con Sergio Guerra con 1 hora 33 minutos. Felicidades Sergio por esa carrera. La primera parte me puse adelante y empecé a coger un ritmo suave para cuando empezara la cuesta ya empezar a tirar un poco y empecé a tirar y conseguir despegarme un poquito. Ya lo más duro ya solo fue mantener la distancia y después ya cuando empezamos a bajar, pues lo mismo, mantener la distancia y ir lo más cómodo posible. El segundo puesto del cajón fue para Samuel Fernández con 1.38.41 y el tercer lugar para Juan José Rodríguez con un crono de 1.39.57. La intenté, la subida la intenté como, la iba cogiendo, pero ya cuando llegué arriba se me perdió. Estaba a otro nivel, demasiado fuerte. Fuente el aplauso a la primera fémina que está ya con nosotros, Diana de la Rosa. En categoría femenina brilló Diana de la Rosa. Logró alzarse con el triunfo con un tiempo de 2 horas 5 minutos y 37 segundos. Intenté ir siempre a un ritmo constante, pero un poco alto, porque claro, al ser 18 kilómetros, pues es un poquito corto para mí, ¿no? Porque me dedico a hacer cosas un poquito más largas, pero muy bien. Sufrí un poquillo, como siempre se sufre en todas las carreras, pero muy bien. Tras ella entró en meta Begoña González con 2.19.06 y por último María José Díaz con 2.21.51. La verdad que me he esforzado, he entrenado bastante y el que la sigue la consigue. Y quería llegar bien, estar entre las tres primeras y seguiré luchando a ver si sigo adelante. La jornada concluyó con la entrega de trofeos y una cena de convivencia en la que no faltó la comida tradicional de las islas. Todo para celebrar una tarde de deporte y naturaleza. Desde que comenzara a llevarse a cabo esta Copa Espar la Palma de carreras por montaña, el éxito de participación ha ido aumentando y actualmente cuenta con un gran apoyo. La próxima cita será el 21 de septiembre con la carrera nocturna Tercera Full Moon Trail de Tijarape.